Facua ha presentado una denuncia contra Yelmo Cines ante el Ministerio de Consumo y otras cosas por impedir entrar en sus salas con comida y bebida del exterior. Lo hacen para que la gente se vea obligada a comprarla adentro a precios inflados. Hasta 2,70 euros por una botellita de agua de 50 centilitros. Se trata de una actuación que hemos llevado a cabo contra la cadena de exhibición cinematográfica al considerar que incurre en una cláusula abusiva con esta prohibición. En 2023 ya llevamos a Yelmo a los tribunales interponiendo una acción de cesación en los juzgados de primera instancia de Madrid. Pero el caso va lento y todavía no se ha fijado fecha de la audiencia previa. En 2020 denunciamos a Yelmo ante el Ministerio de Consumo por primera vez con Alberto Garzón a la cabeza por aquel entonces aunque todavía no tenía potestad sancionadora. La asumió en mayo de 2022 y se olvidó de nuestra denuncia. Quizás hacía demasiado tiempo que la habíamos interpuesto aunque lo cierto es que se olvidó de casi todas las denuncias que habíamos presentado a lo largo de la legislatura. Yelmo tiene colocados carteles a la entrada de sus salas donde informa de que no permite el acceso a sus instalaciones con alimentos o bebidas adquiridas fuera de la empresa amparándose, en muchos casos, en que tiene un servicio de bar en el establecimiento. Esta advertencia también la realiza en su página web al vender las entradas. La empresa pretende ampararse en que informa claramente a los consumidores en que todo esto es un supuesto derecho de admisión que tiene derecho a aplicar pero nosotros entendemos que es contrario a la legislación. Lo cierto es que hemos interpuesto en los últimos años multitud de denuncias ante las autoridades autonómicas de protección de los consumidores o de espectáculos públicos pero casi ninguna actúa. Como excepción tenemos a Euskadi que decidió multar a la empresa con 30.000 euros a finales de 2023 pero parece que no ha servido de mucho. Evidentemente la pequeña cuantía de la multa no ha llevado precisamente a la ruina a Yelmo con lo que continúa con sus prácticas igual que continúa en Andalucía donde desde la Junta se le advirtió en su día que lo que hacía con los carteles era ilegal, se le instó a que lo retirara pero lo cierto es que nunca le pusieron la sanción. Así que ahora hemos presentado una nueva denuncia en esta ocasión ante el ministerio que dirige Pablo Bustín Duy a la espera de que lleve por fin a cabo las actuaciones que no se realizaron en la anterior legislatura y que no quieren realizar las administraciones autonómicas. Nosotros pedimos una multa contundente proporcional al beneficio ilícito que Yelmo está obteniendo al forzar a los consumidores al tener que comprar dentro sus productos a esos infladísimos precios si quieren consumir bebida o comida en las salas. Cabe recordar que el Ministerio de Consumo tiene la potestad para sancionar irregularidades que afecten a más de un territorio. Es decir, si se produce un fraude en más de una comunidad autónoma, Consumo tiene competencias para imponer multas. Las tiene desde mayo de 2022 cuando comenzó a entrar en marcha la potestad sancionadora de la que se dotó el Ministerio como consecuencia precisamente de reivindicaciones que habíamos venido planteando en Facua de forma histórica.